El anuncio de aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 ha generado un debate científico donde no existe unidad de criterio entre los médicos. Mientras algunos señalan la falta de estudios que avalen esta estrategia, otros la ven de manera positiva y urgente. El gobierno había anunciado que daría más detalles sobre esta medida a principios de semana, pero aún no se ha producido. Mientras tanto, los mayores cuestionamientos tienen que ver con la mezcla de vacunas de casas farmacéuticas distintas y cuándo sería prudente o seguro aplicar una tercera dosis. Hoy en esta noche, María Cela, debatimos el tema con varias eminencias médicas. En esta noche, la doctora Soraya Castro Gibre, pediatra especialista en inmunizaciones. El doctor Carlos Rodríguez Taveras, especialista en infectología en nuestra segunda mesa presencial. Qué bueno, por fin, tenerlos de nuevo en persona. El doctor Pedro Ureña Velázquez, cardiólogo clínico e intervencionista. Gracias, doctor, también por estar con nosotros. Y el doctor Ernesto Guerrero, epidemiólogo especialista en salud pública. Hay de todas las posiciones. Vamos a hacer todas las preguntas. Si usted quiere preguntar, ahí está, tercera dosis. ENM es el hashtag. Lo leeremos a través de Twitter y de Instagram. Vamos a comenzar. Vamos a tocar todos esos temas y esas inquietudes de que si me puede hacer daño una tercera dosis y al mes y a los seis meses, si es un disparate, si no lo es. Pero vamos a empezar conociendo la vacuna que ha usado la mayor parte de los dominicanos. Un 25% de la población ya lleva dos dosis con Sinovac. Y nos decían que a este ritmo podíamos llegar en verano o en septiembre, cerca de octubre, a la tan deseada inmunidad de rebaño. Ahora parece que las alarmas se han disparado con publicaciones que se han hecho sobre estudios que se han hecho en Chile y con un artículo muy importante que salió en el New York Times, donde hablaba de que todos los países que llevábamos alto índice de vacunación con Sinovac estábamos viendo nuevos brotes bastante importantes en comparación con los de Pfizer. Antes de hablar de Delta y todo esto, vamos a hablar de nuestras vacunas. ¿Cuál es lo que se necesita, qué cantidad de personas vacunadas con Sinovac se necesita realmente para lograr esa inmunidad de rebaño? Y si eso no sería suficiente para combatir las variantes que puedan venir, como la Delta, que podría llegar a nuestro país. Evidentemente, María Cela, que la eficacia reportada en los ensayos preclínicos de Sinovac no se compara a la de Pfizer o Moderna. Definitivamente esa eficacia en los ensayos preclínicos y clínicos fue mucho más baja para enfermedad sintomática. Sin embargo, ha sido muy variable para países o por región, llegando hasta 90% de efectividad para muchos de los puntos e indicadores considerados. Entonces, si hablamos de efectividad, no podemos dejar atrás los datos que actualmente tiene Chile actualizado, donde nos habla que CoronaVac, que ha sido la vacuna que se ha aplicado aproximadamente a 17 millones de chilenos hoy día, ha mostrado una eficacia de un 63% para evitar enfermedad sintomática, de un 86% para prevenir hospitalización, de 90% para prevenir ingresos a UCI y de un 86% para mortalidad. Ahora bien... Lo que quiere decir, porque todavía la gente se confunde, que si 100 personas iban a ir a UCI producto de un contagio sin vacunación, 86 no lo harían y solamente quedarían 14 en UCI. No. En el caso de... No, 86 es la letalidad. Es la... UCI era 90. Es la eficacia contra fallecimiento, contra la mortalidad. ¿Y para UCI? Para UCI es de 90. Eso significa... Sí, pero lo que quiero decir es el porcentaje es la gente que no llegaría a UCI. De los que se hubiese... Serían de 100, 10 llegarían. Porque estamos hablando de una eficacia... Y 90 estarían... Pero no de 100 contagiados. Probabilidad. De 100 que... De 100 que entren a intensivos sin vacunas. Exacto. En el dado caso que estén vacunados, solamente entrarían 10. Ahora bien, cuando tú ves todo este reperpero, acuérdate que hay un problema mediático. Aquí todas las cosas están saliendo en uno u otro medio. Y eso ha ocasionado a veces alarmas que tú dices, ¿qué más voy a leer el día de hoy? ¿A qué más me voy a exponer? Y la realidad es que aquí en República Dominicana no tenemos una sola data que nos hable de impacto real, en vida real de Sinovac. Ni de AstraZeneca que nos pusimos nosotros el personal de salud y el personal prioritario. Bueno, la semana pasada se anunció que se iba a hacer el anuncio sobre cómo ha funcionado Sinovac en República Dominicana. Los resultados todavía no los conocemos, pero parece, Carlos, que toda esta alarma y esta necesidad de una tercera dosis viene dada por la variante Delta. Que hasta ahora Sinovac ha demostrado un buen desempeño, digamos, en los países donde se ha aplicado. Pero hay un temor con lo que pueda traer la variante Delta. Hay que pensar siempre en lo que significa transmisión. Sí. Entonces, si tiene una vacuna que tiene una eficacia de cerca de un 50%, implica más transmisión que una vacuna que tenga una eficacia más alta, que disminuye la transmisión y, por tanto, el contagio de otras personas no vacunadas. Recuerda que tú no vas a vacunar el 100%. Mientras más baja la eficacia de una vacuna, más alto es el porcentaje o la cobertura que tienes que tener para disminuir transmisión. Y vamos lento. 25% solamente es vacunado con dos dosis. ¿Pero cuánto se necesita con esta vacuna, por fin, para realmente lograr una inmunidad de rebaño? ¿O si es que no se podría lograr como ha salido en artículos? En algunos se ha dicho que no se lograría por la cuestión de las variantes. Como que hablar de rebaño hoy en día sería medio como atrasado. Pero desde el punto de vista real, hablar de rebaño en esta vacuna con baja eficacia y que permite transmisión tendría que tener encima de un 90% a 95% de las personas vacunadas. Y eso es casi como que medio imposible en nuestras latitudes. Por eso se está hablando de otra dosis, doctor. Bueno, la idea yo diría que es, si alguien lo quiere decir hasta revacunar, ¿eh? Porque es que la eficacia de esa vacuna para prevenir los contagios es muy baja. Esa vacuna nunca presentó, bueno, recientemente presentó sus estudios de fase 3 para decir cuál era la eficacia. Y lo hizo con tres estudios diferentes. Ese es el informe que presentaron ellos. No hubiera pasado nunca un comité de expertos científicos como para aceptar la vacuna. Se aceptó porque tenía un 50.3%, según relataron más adelante los fabricantes, nos dijeron eso. Y por eso aceptó. Bueno, en la realidad ha probado que las tasas de mortalidad en diferentes grupos de edad, en todos los grupos de edad se reduce por el efecto de la, muy probablemente por el efecto de la vacuna. Pero para prevenir contagios su efectividad es muy baja. Y para llegar a la inmunidad de rebaño tú tienes que tener varias asunciones. La efectividad de la vacuna, la duración de la inmunidad, el tiempo que te va a tomar en llegar a vacunar todas las personas. Eso con una vacuna de tan baja efectividad tiene que ser muy alto. Los mismos chinos la han cambiado. Y ellos decían antes, 70% hace una semana lo cambiaron. Y dijeron, no, 80% para China cambiar y conseguir la inmunidad de rebaño. Pero usted ha dicho entonces que debe ser un nuevo esquema de vacunación, no un booster, no una tercera dosis de reforzamiento. Aquí se hablaba de dosis. Dos vacunas más. Aquí, no, dos vacunas más en la mano. Ahí tenemos, nosotros tenemos una vacuna. Mira, dos vacunas, una primera dosis de Pfizer. Una primera dosis de Sinovac te va a cubrir lo que se llama, lo dicho por los mismos chilenos, 5%. Te confiere una probabilidad de evitar los contagios. Una segunda dosis te va a dar un 50.3% o un 63.3% como están diciendo ahora. Pero una sola de Pfizer te confiere 74% de probabilidad de que no vas a contraer el virus, no vas a tener el contagio. Con dos dosis vas a llegar a un 95%. Pero los que ya tenemos dos dosis, ¿qué? Bueno, los que tienen dos dosis tienen todavía una baja inmunidad. Y yo diría que hay grupos de población, por ejemplo, los mayores de 65 años, los que son inmunodeprimidos, los que tienen cáncer, los que tienen varios problemas, que con ese nivel de inmunidad, con dos dosis, no les es suficiente y necesitaríamos no darle una dosis de refuerzo. Necesitamos elevar su nivel de inmunidad. Y eso es lo que debieron decir las autoridades y no dejar confundido a las personas de que es una tercera dosis. Es que tenemos una vacuna Pfizer en estos momentos que es mucho más eficaz para prevenir los contagios. Y si queremos eliminar los contagios, es por ahí que tenemos que hacerlo. Y no hay razón para seguir insistiendo en una vacuna Sinovac. Sinovac, si tenemos una buena vacuna, hay que garantizar que la vamos a tener de por vida. Y eso no va a ser de por vida tampoco. Es que las vacunas solamente son complementarias. Vas a necesitar de muchas otras cosas más, además de. Y además, con todas estas variantes que han surgido, bueno, por lo menos en estudio en Escocia, te dicen que para evitar los contagios de la variante Delta, todavía la vacuna Pfizer es 90 y tanto por ciento de, creo que es 91, 92 por ciento de eficacia todavía, con la variable Delta. Mañana puede aparecer otra variable. Claro. Lo rompe todo lo que va ahí. Usted fue uno de los que desató el caos en Twitter, diciendo que no estaba de acuerdo con una tercera dosis, y mucho menos con una de otras farmacéuticas, porque no había suficiente data para avalar eso y que nosotros no somos ratas de laboratorio. Desarrolle, por favor. La rata va a tener que cambiarlo. Ya haremos ratas. No, 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 no. Lo primero, vamos a empezar con la eficacia de Sinovac. Yo creo que, como bien decían los doctores, no tenemos la data todavía en República Dominicana para la eficacia. Pero sí tenemos algo que estamos viviendo. Yo me remonto a lo que era en esta época, año pasado. ¿Quiénes estaban ocupando los cuidados intensivos de nuestros hospitales? ¿Y quiénes los están ocupando ahora? Los mayores. Entonces, tenemos una población, básicamente, envejeciente, vulnerable, que estaba llenando los intensivos. Hoy día no tenemos nuestros viejitos hospitalizados porque están vacunados. Están vacunados. Entonces, realmente, en lo que se puede decir el día a día del clínico, sí estamos viendo una efectividad de la vacuna. Sí. El otro aspecto que yo digo, y ya esto desde el punto de vista estratégico, si nosotros estamos diciendo, bueno, tenemos una campaña de la cual nos sentimos orgullosos, somos un país que realmente, a pesar de ser una pequeñita isla, hemos logrado posicionar a nivel mundial en cuanto a efectividad, y que apenas tenemos un 25% de la población vacunada, si tenemos una estrategia que está funcionando, que estamos diciendo que es buena, ¿por qué de repente vamos a cambiar esto y vamos a dejar ese 75% que no ha completado su esquema para tratar algo que definitivamente no hay todavía? ¿A dejarlo? ¿Se contempló dejar el 75%? No, no, no. ¿No seguir colocando primera dosis y segunda dosis? Lo que yo me refería es que en vez de hacer un booster a ese 25% que está vacunado con dos dosis, ¿por qué no aplicamos esto a los que no se han vacunado? Pero eso se iba a seguir haciendo, yo creo entender que lo que ellos decían, iban a seguir con el proceso de vacunación, pero que dentro de un tiempo iban a determinar cuando los que ya tuviesen dos dosis pudiesen, a partir de mínimo, al mes de la segunda, empezar a recibir la tercera, pero no que se iba a detener el proceso de vacunación. No, no, en ningún momento vamos a detener, lo que estamos hablando, nosotros estamos llegando a unas 250 mil vacunas cada dos semanas de Pfizer. Pero hay muchísimas, millones de cienovales. Pero una cosa, Israel es el país más vacunado con Pfizer y están viendo rebrotes. Sí, pero creo que lo que está diciendo el doctor Ureña es otra cosa. Es pequeño. A ver, porque creo que lo que está diciendo el doctor Ureña es otra cosa, es que a esas personas que, por ejemplo, les falta la segunda dosis o que les faltan ambas dosis, que se inoculen con Pfizer. Absolutamente. Que conmense todo el que les falta. Que en lugar de que mezclen la tecnología. ¿Qué hacemos? ¿Votamos a la China? En lugar de yo decir ahora, vamos a plantarnos, a hacer un booster o un reforzamiento o una nueva vacunación como queramos a personas que ya tienen la vacuna, con sus dos vacunas puestas, utilicemos esto para seguir vacunando y llegar a ese 70, 80%. Las Pfizer y la Sinovac. Aunque ya tenga la primera de Sinovac. No, no. A la gente nueva. Empezar. A los nuevos. A los que faltan. Sí, ok, empezar a los nuevos. De hecho, la idea no es descabellada, porque ahora mismo, ¿quiénes son los mayores vectores de contagio? ¿Qué grupo etario? La salud pública no nos da esa información. Pero nos podemos imaginar que los hogares... Pero la población más joven... Porque son también los que se están enfermando más. Lógicamente, si tú tienes la población de alto riesgo, que fue la de envejeciente de 60 años o más, nosotros los jovencitos, si ya estamos vacunados, obviamente, ¿quiénes nos estamos enfermando? ¿Quiénes se están enfermando? No son los mayores. Son los más jóvenes. Pero podrían vacunarse los más jóvenes, entonces. Pero, por supuesto, lo que dice el doctor Pedro Reña... Nada más, los más jóvenes. ...tiene toda la certeza. En lugar de usarlas para tercera dosis. Pero, por supuesto, con eso no estamos diciendo que no se utilice para aquellos individuos, como mencionó el doctor, que están inmunocomprometidos, que tienen un hemodiálisis, que tienen un tratamiento por VIH, un paciente con un trasplante de órgano sólido. Pero, pero, no podemos dejar de lado en esta mesa que nosotros necesitamos datos locales. Y nosotros necesitamos saber qué ha pasado en República Dominicana tras la implementación de la vacuna Sinovac, que se ha aplicado en un poco más de 7 millones de dominicanos. ¿Qué tanto con dos dosis han fallecido? ¿Qué tanto con dos dosis han... Eso es importante. Porque la eficacia tú no la puedes determinar aquí. La eficacia tú necesitas casos y controles. Y eso no lo tenemos. Pero hoy día, pero hoy día, yo puedo saber cuántos están en cuidado intensivo con una y dos dosis. Eso sí, eso sí. ¿Cuánta gente se me está muriendo? ¿Por qué no lo sabemos? Bueno, Chile te lo está diciendo eso. Las tasas de mortalidad... Por supuesto. ...de ingreso a las UCI se han reducido. Y ellos entienden que es producto de la vacuna. La vacuna cumplió su rol. No se le podrá... Y lo sigue cumpliendo. Está cumpliendo su rol. Otra cosa que no ha quedado clara, como muchas otras cosas que no ha explicado el Gabinete de Salud, es el intérvalo entre una dosis y otra. La tercera dosis, si me la pongo tan pronto como en un mes, que es lo mínimo que ellos requieren, no eliminaría los efectos de las primeras dos dosis. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. Sí, porque todavía hay una determinación por parte del gobierno y del Gabinete de Salud, de acuerdo a las palabras del presidente en el día de ayer, que anunciarán posiblemente en el día de mañana. No sabemos cuál será. Pero si hablan de la tercera dosis en esos grupos de edad o en cualquier otro grupo de edad, hay muchas cosas que todavía deben quedar aclaradas, como aquella que acaba de mencionar Camila, o que si se necesita saber cuántos anticuerpos se han desarrollado para inocular una tercera dosis, que eso es lo que mucha gente está diciendo, o si una tercera dosis me va a hacer daño a mi organismo. Todo eso cuando regresemos después de la pausa, vamos a seguir hablando y entraremos con el tema de la variante Delta. Vamos a desarrollar un poquito de qué se trata esta nueva amenaza para la humanidad. Ya volvemos.